¡Buenas MarioCrafteros! Estamos de nuevo en Minecraft para traeros un nuevo mod llamado Vanilla Plus en la versión 1.1.2 Funciona con Forge y con Minecraft 1.5.2 Y vamos a ver de que trata este mod, ¿no? La verdad es que está bastante interesante Yo he estado mirando un poco de que trata este mod, la verdad es que está muy chulo Porque hace que con objetos que claramente no utilizamos en Minecraft, como por ejemplo la obsidiana Que es un objeto con el que no hacemos ningún crafteo en Vanilla normal, ¿no? O con la esmeralda, que solo sirve para intercambiar con los aldeanos Podemos hacer cosas nuevas, ¿vale? Y le da una utilidad bastante... Bueno, tampoco es algo sumamente raro, ¿no? No hace nada nuevo prácticamente Pero la verdad es que está bastante chulo, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿vale? Estoy enseñando lo que es las herramientas y armas de obsidiana Que no se hace con la obsidiana normal, sino con un crafteo que sería con 4 obsidianas Que se conseguiría un reinforce de obsidiana, o obsidiana reforzada, vamos a llamarla a partir de ahora, ¿no? Y podemos hacer con la forma que siempre ya estamos acostumbrados El pico, o la pala, o la espada La verdad es que está bastante bien Podemos hacer también las armaduras Ya podemos ver, vamos a equiparnos la armadura esta de obsidiana reforzada Que está muy muy chula Está bastante guapa Y vamos a dejarla... ¡Uy! La tengo que desequipar, claro Si no, ¿cómo la voy a dejar aquí? Voy a volver a dejarla en el sitio que estaba Os voy a enseñar también la otra armadura, la de esmeralda Que está también muy muy chula Pero antes, os voy a explicar un poquito cómo sería esto, ¿no? Entonces sería... Los usos de las armas y las herramientas de obsidiana serían más lentos, ¿vale? Es un poco más lento que el diamante Siempre que el diamante tiene más usos que el diamante, claro Porque la obsidiana es mucho más dura Y hace el mismo daño, ¿vale? Entonces el daño no varía Pero es más lento, pero tiene más usos Además, la esmeralda se diferencia de la de obsidiana Prácticamente en que la esmeralda hace más rápido su labor, ¿no? Si tenemos que picar, va a picar más rápido que el diamante Pero se va a romper la antena, ¿no? Tiene menos usos Además hace el mismo daño Y como ya podéis ver Es prácticamente igual que el diamante, pero en verde Pero está muy muy chula Porque ya podéis ver que es algo raro Es algo que uno nos espera, ¿no? Igual me gustaría haber visto algo así en Minecraft original En Minecraft vanilla Y aquí tenemos la armadura de esmeralda Que también está muy 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 chula Os la voy a enseñar Está bastante curiosa No sé chicos qué pensaréis Pero a mí me mola bastante Y bueno, me la voy a quitar Y la voy a dejar otra vez en el sitio que estaba No hace falta que la pruebe Pero ya veis que tiene menos uso que el diamante Así que prácticamente lo único que va a ser en la armadura Es un valor decorativo, ¿vale? Vamos a pasar también a esto Vamos a darle un nuevo uso a la grava Más allá de hacer flint De hacer el pedernal, ¿no? Si hacemos con el crafteo de 4 de grava Vamos a conseguir uno de grava compacta ¿Vale? Y con la grava compacta podemos hacer también herramientas Picos Podemos hacer espadas Podemos hacer oces Y la verdad es que está bastante bien Porque pica más rápido que el oro El pico, ¿no? Estamos refiriéndonos al pico Tiene menos usos que lo malo Pero bueno, la verdad es que es bastante barato hacer el crafteo Simplemente se utiliza grava Y hace el mismo daño que la piedra Lo malo es que el pico solo puede minar hasta hierro Es decir, piedra, carbón y hierro No puede picar nada más superior al hierro Y bueno, vamos a pasar Ya veis que no hay armadura en este caso No tenemos armadura de grava compacta Sería la verdad que bastante raro Ver una armadura de grava compacta ¿Quién llevaría algo así, no? Y también le vamos a dar una utilidad A lo que es la carne podrida La carne de zombie Que está muy, muy, muy bien He puesto aquí el fuego para... No sé, para que veáis Que simplemente poniéndole algo que pueda arder Aquí le he metido un cubo de lava Aunque se le puede meter carbón Se le puede meter unas cuantas cosas Que vamos a ver más adelante También para el horno Y la carne podrida se va a convertir En carne cocinada, ¿no? Carne flesh, filete cocinado puede ser O algo así, ¿no? Va a rellenar dos de hambre Exactamente igual que la carne podrida Pero en cambio No nos va a dar el efecto de hambre Simplemente elimina el efecto Además, si a esta carne cocinada Le añadimos las semillas Nos va a dar este tipo de carne Que lo tenemos aquí Nos va a rellenar cuatro de hambre Cuatro muslitos Y no nos va a dar tampoco el efecto La verdad que está bastante, bastante bien Vamos a pasar ahora A estos dos nuevos ores Que la verdad es que están bastante chulos Aunque son bastante raros de encontrar Os voy a dejar ahora mismo Estaréis viendo un vídeo Que hice en un mundo Que generé con este mod Para que veáis Que se pueden encontrar los ores Aunque la verdad es que es un poco más raro De lo común, ¿vale? Incluso me atrevería a decir Que es más difícil de encontrar Que la esmeralda Más difícil que el diamante es seguro Sobre todo el de lava Sin embargo Este, el verde El del polvo encantado Creo que es algo así Enchanted Dust Sí, polvo encantado Es más o menos Yo lo diría que es más o menos Del nivel de la redstone O entre la redstone y el diamante Más o menos, ¿no? Eh, ya veis que este Spawnea al nivel 20 O por debajo Es poco común Y el de lava Va a spawnear al nivel 15 Y por debajo Y es muy raro Se puede usar en los hornos Esto, esto Uy, en los hornos En los hornos Esto que dropea Y, eh Dura más que la lava, ¿vale? Entonces es más Eh, dura más que la lava Aunque yo aconsejo No usarlo en los hornos Sino guardarlos Para hacer, eh Esta espada Que ahora os enseñaré Requiere un pico de oxidiano De esmeralda Tanto este como este, ¿vale? Eh, lo que es para poder picarlos No podemos usar Ni siquiera el de diamante Necesitamos o oxidiana O esmeralda, ¿vale? Y, eh Con el polvo encantado Con el Shanted Dust Podemos hacer Con un frasco de cristal Y un Shanted En Shanted Dust Podemos hacer Una botella de encantamiento Que como ya sabréis Sirve para tirarnosla debajo Y conseguir experiencia La verdad que está bastante bien Bueno, eh Eh, no es tampoco Demasiado útil Pero si no tenemos Una granja de mobs Cercas Eh, cerca Cerca Eh, podemos Eh, usar esto, ¿vale? Está muy, está muy útil Además, eh Con este podemos hacer Este crafteo, ¿vale? Que sería Uno aquí, otro aquí Y otro aquí En medio Una gema encantada En Shanted Gem Que ahora os enseñaré Cómo se, cómo se craftea Y un palo Y conseguiremos La Magma Sword Aquí tengo Una Magma Sword Guardada para enseñarosla ahora Eh, voy a conseguir Aquí que tengo Un, también preparado Un huevo de Pigman Y un huevo de esqueleto Para ver, eh Cómo funcionaría En principio En el Pigman No va a funcionar La Magma Sword Ya veis que Como los Pigman No arden No va a servir de nada Vamos a matarlo Pero en el esqueleto Sí que va a funcionar Tanto en el esqueleto Como en Zombies Como en cualquier otro Bueno, en realidad No funciona ahora mismo Porque es de día Pero, eh Os aseguro que Creedme, ¿vale? Creedme que Que hace arder A los enemigos Bueno, al enemigo Y a lo que le demos Vamos a dejarla aquí Y, eh Os voy a enseñar Más o menos de qué trata Qué mal atacar, ¿vale? Estas son las condiciones Que tiene Eh, y hace el mismo daño Pero tiene menos usos Que el diamante O sea El mismo daño que el diamante Menos usos Se rompe antes Pero qué mal atacar La verdad es que está Bastante bien Bastante curiosa Y, eh Es un poco extraña, ¿no? La forma es un poco extraña Pero está bastante Bastante chula Vamos a pasar ahora Al siguiente crafteo Que es el de la gema encantada El crafteo es un poco caro La verdad es que es un poco caro Para hacer una espada de estas Pero, eh Bueno Es curioso, ¿no? Es curioso Necesitaríamos cuatro Polvos encantados De estos Eh Cuatro de la pila azulí Y un diamante Y con ello Conseguiríamos la gema encantada Que nos va a servir Para hacer esta espada Y las otras dos Que os voy a enseñar Que están ahí delante Y, eh Vamos a pasar ahora a esto ¿Vale? Eh Vamos a darle una utilidad A partir de ahora Al flint También aparte de Bueno Aparte de la grava Que también le hemos dado Una utilidad Vamos a darle una utilidad Al flint Y es que Bueno También es un crafteo Un poco caro Para mi gusto, ¿no? Eh Se haría con cuatro flint Y un lingote de hierro Se conseguiría un flint Compound Que ahora mismo En la traducción De compound No me suena Pero, eh Si os fijáis Vamos a coger esto Y lo vamos a meter aquí Eh Podemos Ay Bueno No debería estar Voy a quitar el cubo Voy a quitar esto Y voy a meter esto aquí Ya veis que se puede utilizar Eh En el horno Para Bueno Para quemar lo que queramos Aunque Igual Eso me parece caro Porque Para usarlo en el horno Eh Yo no gastaría Un lingote de hierro Con lo difícil que es Bueno No es difícil conseguir el hierro, ¿no? Pero Me parece caro Me parece bastante Bastante caro Eh Ya veis que se puede usar en el horno Y Es mejor que la vara llameante Ya sabéis que la vara llameante También se puede usar en el horno Para quemar cosas Para cocinar cosas Y Eh Esto será un poco mejor Que la Que la vara llameante Ahora os muestro Esto Que son Fragmentos De La máscara de Creeper De la máscara Bueno La cabeza de Creeper La cabeza de Esqueleto Y la cabeza de Zombie Que Eh Bueno Es algo que ha añadido El creador de este mod Eh De este mod Que diga Eh La verdad es que conseguirlos Eh Según él es un secreto Yo he estado Mirando a ver Como se conseguían Y la verdad es que He pensado He pensado que Igual matando Muchos mobs De este tipo Pero no me han tropeado Ninguno Eh La verdad es que no lo sé Igual Puede que Las dungeons Le haya añadido A los cofres O algo No tengo ni idea ¿Vale? Estoy hablando por hablar Y Eh La manera de obtenerlo Es un secreto De lo otro Ya lo he puesto aquí Por si se me olvidaba decirlo Eh El crafteo Sería de esta manera ¿Vale? Podemos usarlo en el crafteo Con uno de pólvora Para conseguir Una cabeza de Creeper Pero Si no queremos Hacer una cabeza de Creeper Porque ya tengamos una O ya la hayamos usado De decoración O simplemente no nos gusta Eh Podemos utilizarlo en el crafteo Para conseguir Tres de pólvora ¿Vale? Eh Simplemente Cogeríamos el fragmento Nos iríamos a una mesa de crafteo Lo pondríamos aquí Y conseguimos Tres de pólvora al instante Vamos a dejar la pólvora aquí Porque no la queremos para nada Y vamos a pasar Al fragmento del esqueleto ¿Vale? Sería exactamente lo mismo Un fragmento de la cabeza de esqueleto Con un hueso Conseguiremos una calavera Pero si no queremos Hacer la calavera Podemos utilizar este Para conseguir tres huesos Además Eh Bueno No creo que haga falta Que os lo enseñe Confiad en mi Que funciona Eh También tenemos el fragmento De la cabeza de zombie Con la carne podrida Que si lo juntamos Vamos a conseguir Una cabeza de zombie O si no queremos La cabeza de zombie Utilizamos esto Para conseguir Tres de carne podrida Ahora vamos a pasar aquí Eh Vamos a pasar Esto sirve para el crafteo De esta espada ¿Vale? Entonces necesitamos Cuatro lingotes de oro Bastante caro Eh Ya digo Es bastante caro Porque ya no necesitamos Cuatro lingotes de oro Si no necesitamos Cuatro por tres doce Doce lingotes de oro Más tres plumas Para conseguir Tres plumas doradas ¿Vale? Entonces este sería el crafteo Eh No es nada difícil Pero Es bastante caro Respecto a tener que conseguir Doce de oro Para hacer La espada Eh Eso sí Bastante curioso Y la espada Bastante chula Porque ahora os enseñaré De qué trata la espada Es un poco inútil En cuevas Pero Al aire libre La verdad es que Está bastante bien Necesitaremos también Una gema encantada Que ya os digo Por eso me digo Que me parece demasiado caro Aparte de por el oro Necesitaremos un diamante Cuatro de lápiz azulí Y cuatro polvo encantado Que también hay que buscar El ore del polvo encantado Y el palo Entonces conseguiríamos Eh La airborne sword Y Eh La airborne sword Sirve para lo siguiente ¿Vale? Vamos a ver Eh Cómo actúa Vamos a darle un espadazo Al pigman Y ya vemos Cómo lo lanza al aire Y aparte del daño Que le hacemos Que es el mismo Que el de una espada de diamante Le va a añadir el daño Por caída Una vez que Que vuelva a caer al suelo Además Eh También nos sirve Vamos a abusar al esqueleto Ahora Si lo lanzamos Y le damos dos veces seguidas Bueno Ahora no me ha salido Vamos a intentarlo otra vez Vamos a abusarlo con el pigman Voy a darle dos veces seguidas Ya vemos Cómo lo lanza mucho más alto Y Eh Con dos veces que le demos Vamos a matarlo del tirón Está bastante bien Pero si lo usamos en una cueva No va a resultar útil Porque ya sabemos Que si estamos en la cueva A lo mejor el techo Está al nivel 3 O al nivel 4 Más allá No va a subir Y el daño por caída No se va a realizar Por lo tanto Es mejor usar Una espada de diamante Que esta espada Que esta espada es una cueva Ya vemos Hace daño por caída Mismo uso que el hierro Y el mismo daño que la piedra No es bueno en cueva cerrada Uy me he equivocado Entonces Creía que era el mismo daño Que el diamante Vale me he equivocado Perdonadme Perdonadme Añade daño por caída Mismo uso que el hierro Mismo daño que la piedra Y no es bueno En cueva cerrada Y ahora vamos a pasar A la última espada Que es la espada de tinta Bueno yo no le veo La verdad es que Añade el efecto de wizard A los enemigos Yo no sé lo que es En que se parece la tinta Al wizard Bueno Solo que es en negro Pero se realiza El crafteo de esta manera Vale 3 sacos de tinta Que es muy fácil de conseguir La gema encantada Que tampoco tiene mucho No es muy caro En este caso Porque simplemente Utilizaremos un diamante Para I4 Y el polvo Encantado Y conseguiríamos La ink sword Que hace daño De wizard Entonces Esto no lo he guardado Aquí Vamos a guardarlo Y vamos a comprobar Como la wizard sword Vamos a poner Un pigman Y un esqueleto Va a añadirles El efecto Del wizard Para hacerles Daño Es un Medio corazón Por segundo Es prácticamente Lo que le va a hacer Vamos a irnos Ya hacia aquí Aparte que está ardido Tú vas a morir ya Y Bueno No me quiero equivocar Así que no me voy a adelantar Tiene los mismos usos Que el hierro Y el mismo daño base Que la piedra Exactamente Igual que la Airborne sword Entonces la más potente En este caso Sería la La de Fuego Y estas dos Serían un poco menos potentes Pero esta Añade daño por caída Y esta La de daño Por el efecto del wizard Además Tenemos aquí Un par de cositas Mano Tres Aunque ¿Por qué se ha transportado? Bueno No importa Os lo enseño ¿Vale? Tenemos aquí Una bola de slime La bola de slime Aparte de Para usarla con los pistores Vamos a darle una nueva utilidad Que es Al craftearla con azúcar Nos va a dar Una bola de gelatina Algo así ¿No? Y además La bola de gelatina Si la juntamos Con dos panes Con dos pedazos de pan Vamos a conseguir Un slime sandwich Un sandwich de gelatina Que nos rellena 7,5 puntos de salud O 7,5 jamones Que está bastante bien Si estamos en una casa Al lado de un pantano Y conseguimos bastantes Bolas de slime Vamos a tener comida Prácticamente infinita Por lo que no necesitamos Más que un pequeño huerto Para conseguir el pan Y las slime jellies Y lo único que nos falta Ya es esto Y esto Aunque Es que no quiero que estés tú aquí Te había dejado aquí ¿Por qué estás ahí? Bueno Con los árboles muertos Le hemos dado una nueva utilidad Porque ya sabemos Que no sirven para nada A partir de ahora Con este nuevo mod Se puede utilizar Para conseguir Cuatro palos ¿Vale? Simplemente en el crafteo Lo pondremos en la mesa De crafteo Vamos a cogerlo Lo ponemos en la mesa De crafteo Y conseguimos cuatro palos De esta manera Vamos a meterlo de nuevo Aquí Y vamos a pasar A esto ¿Vale? Realmente No sé Puedo pensar Que son huevos de dragón Aunque modificados Para tener otro color ¿Vale? Este me recuerda mucho A la esmeralda Este al oro Y este a la lava Aunque de momento No le veo una utilidad No En la En el post oficial Del mod No aclara Ninguna utilidad A estos huevos Más que al darle Clic derecho Que se te transporten Es que no No hay otra utilidad ¿Vale? De momento No hay otra utilidad Y bueno Hasta aquí el mod Espero que os haya gustado Recordad Que el sorteo Del pack De Double Fight Sigue en curso Hasta el sábado Y si no has participado Ya Participa Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Sea así Like y favoritos Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Me he chocado Prrrr Prrrr